Fighting Force más que una promotora de artes marciales mixtas es una fábrica de emociones y no hubo una pelea en el 2021 que generara más furor y más emoción que los protagonistas que tenemos ahora en este cara a cara. Lucas Marte y el actual campeón de las 155 libras Yonasky Soho que se verán las caras este 27 de noviembre en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico. Caballeros, bienvenidos. Muchas gracias. Lucas, todo el mundo sabe la situación que se dio en tu pelea con Yonasky. Bastante controversial. Yonasky salió campeón y hemos visto a Yonasky como está ahora con su cinturón siempre para arriba y para abajo y floreteando con un campeonato que pudo ser tuyo. ¿Cómo te sientes tú al ver que una persona que ganó el título con una controversia de por medio está con un cinturón que pudo ser tuyo? No, yo me siento bien porque gracias a eso he mejorado muchas cosas que en mi carrera quizás si hubiese sido campeón en el momento no la iba a tomar en cuenta. Bueno, yo entiendo que él ha mejorado y creo que le va a hacer falta para nuestra revancha. No creo, no creo que en esta vuelta tú puedas sobrevivir. Ya. Bueno, así como le pregunté a Lucas qué pensaba de esa situación. Quisiera saber, Yonasky, ¿entiendes tú que Lucas es un retador legítimo o entiendes que solamente se ha aprovechado de esa controversia para poder tener otra oportunidad titular? Sí, yo particularmente pienso que tanto él como su gente alrededor se aprovecharon de la oportunidad y creo que esta vez el médico no lo va a salvar porque como ellos dicen que el médico me ayudó, yo creo que deben analizar bien la situación y ver a quién ayudó. Creo que te ayudaron, Fatih. Y no será al contrario. En esta vuelta el médico no te va a salvar a ti. Ya. Vamos a ver hasta cuánto aguantas. Y no es cuestión de que no aprovechamos, es cuestión de que tenía que ser así. Pero Manito, tú no salías para el tercero. O no salías tú. Oye, yo estaba como una moto, nitido. Claro, nitido. Cuando tú viste que yo me senté delante de ti muchacho, yo ya te vi tu cara, busca el video. Te quedé miedo y tal. Entonces este coño se sentó. Ya. Este hombre, tú no ibas a salir, loco. Claro que no. Tú no ibas a pasar del tercero, tú lo sabes. Exactamente. Y en esta vuelta no vas a pasar del tercero. Lucas, ya tiraste una amenaza fuerte. No va a pasar del tercero. No pasa del tercero en esta vuelta. En varios momentos tuviste la oportunidad de finalizar a Soho. Todos lo vimos. ¿Qué entiendes ahora que puedes agregar? ¿Qué entiendes tú que esta vez sí vas a finalizar a Yonaski? Es como te dije. Gracias a lo que pasó, se mejoraron algunos errores. Se están mejorando algunos errores que se cometieron en esa pelea. Que por eso él tiene ese título ahí. Ya. Entonces tú entiendes que yo gané el título porque tú cometiste errores. No porque yo fui mejor. El médico te ayudó a ganar el título. Tú sabes que si tú salías para el tercero, tú no ibas a sobrevivir. Ok. Del primero no pasas. Yonaski. Le dio que sea así porque tú del tercero no pasas. Ya tú aumentaste la apuesta. La pregunta también viene en ese tema. Ya has visto cuál es la idea generalizada que se ha planteado, por lo menos de parte del retador y también de su público. Ellos entienden que tú no eres un campeón legítimo. Eso cómo te ha ayudado a ti en tu campamento, particularmente con el esquema mental positivo o negativo. Cómo entiendes que viene la máquina para tratar de silenciar esas voces que dicen que no eres un campeón legítimo por la controversia que se ha dado. Yo sigo manteniendo mi respuesta firme. Yo estaba en excelentes condiciones. Pueden ver las peleas las veces que quieran. Tú no tienes nada, Luca. Tú lo único que tienes es una mano derecha que tiras a escondida. Más nada. Que te tumbó cuatro veces. Dos veces. Escondida. Que te tumbó cuatro veces. Dos veces pegado a la reja. Y las que te di yo. Pegado a la reja. Y las que te di yo. ¿Qué pasó con las que tú me diste? No te dolieron. ¿Qué pasó con las que tú me diste? No te dolieron. ¿Qué pasó con las que tú me diste? ¿Te dolieron o no te dolieron? Loco. ¿Quién botó sangre? Tú sabes que... ¿Quién botó sangre? ¿Quién botó sangre? Highlight que tú sacaste. Eran mis manos que se veían en los tuyos. En los míos. En los tuyos. Vamos a ver quién va a hacer Highlight ahora. Sí, vamos a ver. ¿Tú no viste la foto? ¿Cómo sales ahorcaíto? Ay, chumón. ¿Como perro? Sí. ¿Horcao? Tranquilo. Tranquilo. Te vas en el primero. Sí, esta perra te va a comer. Ya. Prepárate. En el primero te vas. Dale, dale, papi. Lucas, una de las cosas que ha dicho Yunaski en repetidas ocasiones en varias entrevistas es que en virtud de esa psicología que muchas veces ustedes utilizan por los gestos, por las cosas que tú has dicho, de que tú mismo en tu interior estás convencido de que vas a perder la pelea. Es un parecer que tiene Yunaski. ¿Qué él lo dice? ¿Qué tienes tú que decir? Que él dice que yo voy a perder la pelea, pero yo ni la otra la perdí. Ah, no, tú ganaste. Y la otra yo la perdí. Tú ganaste. Entonces, ¿cómo va a poder ir? Te regalaron el título, papá. Te ayudaron a ganar. ¿A quién le levantaron la mano? Te ayudaron a ganar, papá. ¿A quién le levantaron la mano? Dí, 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 dí. ¿A quién le levantaron la mano? A ganar, papá. ¿A quién le levantaron la mano? El médico te ayudó. No importa. Dios me ayudó. ¿A quién le levantaron la mano? A mí. ¿Y a quién le van a levantar la mano otra vez? A mí, papá. A mí. ¿A mí? ¿A quién lo dijo? Lo dije yo. Esta vez no va a ser tan fácil. Caballeros, para ti, para ti no va a ser tan fácil. Caballeros, vamos a guardar un poquito de ímpetu para lo que nos toca este 27. Ya cada uno ha subido la apuesta. Tú dices que en el tercero. En el tercero no. Tú dices que en el primero. Entonces, para finalizar, se tienen ambos cara a cara unas últimas palabras que tengan que decir uno al otro antes de su compromiso. Lucas. Yo lo que le quiero... ¿Tú sabes por qué te digo que en el tercero? Para que la promotora y los fanáticos sepan que tú no pasabas del tercero. Ya. Te lo voy a demostrar en esta vuelta. Está bien. ¿Tú sabes por qué te vas en el primero? Porque tú no tienes nada. Nada para mí. Dale. Bueno, señoras y señores. Las palabras están ahí. Vamos a ver si ese cheque que han firmado ustedes con su boca, el 27 podrán canjearlo. Definitivamente, como habíamos dicho, Fighting Force es una fábrica de emociones. Y ya ustedes vieron lo que se va a generar este 27 de noviembre en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico. No se lo pierdan. Nos vemos allá. Gracias por ver el video.